¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo explicar por qué ya no estás aquí, junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo. No sufras más, quizá mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que todo me expirará, habrá una luz que mi sendero alucinará. Y volveré como un hambre que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. ¡Suscríbete al canal! Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambia nada más. El cielo se está doblando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno y la lluvia caerá. Pasarán los días, pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si curé contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida. Si tú me soñaras, aquí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si curé contigo, olvidarte nunca. Si al pasar el tiempo, sentado frente al mar, mil besos yo te di. Después te dije adiós, todo terminó, y ella me dijo así. Abrazame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti sin saber. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió a salir. Muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separe ya de mí como la luna quita el mar. Así tus ojos roban el color, de las violetas cuando está de flor, y percuma mi corazón. Has vuelto a ser feliz. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer. Otra vez a caminar, en el apartecer, y no nada de mi daño. Hablando de mi amor, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Te voy boca, hermanos, cuando te siento de mí. Vuelvo al viento y tu te enamoré, pero todo es un color. Como la arena sabe reflejar, sobre tu cuerpo el vino se abre. Pequeño amor, no te vuelvas a ir, porque sin ti no sé vivir. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer. Otra vez a caminar, en el apartecer, y no nada de mi daño. Hablando de mi amor, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Porque tu amor volvió a mí.